Acaba de tuitear en este instante preciso el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, esta tarde ha mantenido una productiva conversación telefónica con Ursula von der Leyen e informado a la presidenta de la comisión de los progresos del gobierno de España en el plan de recuperación, transformación y resiliencia, así como de las consultas con los agentes sociales. Bueno, en esas consultas ha estado Unai Sordo, secretario general de Comisiones Obreras. Buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Qué significa exactamente lo concreto que el gobierno vaya a contar con los agentes sociales para ese plan de reconstrucción de nuestra economía? Bueno, lo que nosotros le hemos trasladado al presidente y a una buena parte del Consejo de Ministros es la necesidad de tener un espacio de diálogo social permanente en el que los distintos planes de reconstrucción que se van a plantear en los sectores, en las empresas, pues cuenten con las aportaciones y cuenten con un nivel también de debate con los agentes sociales que creo que hemos dado en esta crisis muestras de corresponsabilidad para poder colaborar en lo que tiene que ser el desarrollo de políticas estratégicas muy importantes para España en los próximos años. Y en principio la receptividad del gobierno ha sido buena y hemos puesto en marcha una serie de mesas donde iremos viendo los distintos planes que se vayan formulando. ¿Y estaban aún empresarios y sindicatos en esto? Sí, yo creo que era una cuestión compartida que viene de la declaración que firmamos a primeros de julio en la Moncloa antes de resolver el tema de los fondos europeos donde nos emplazábamos a una serie de negociaciones las que ya estaban en mesas de diálogo social como los ERTE, como el trabajo a distancia y algunas cosas más han prosperado yo creo que en acuerdos muy eficaces para nuestro país y otra serie de medidas que tenían más que ver con las políticas de transición ecológica, con la digitalización, con la canalización de los recursos europeos también para reportar nuestros sistemas sanitarios, pues son mesas que no se habían echado a andar y de alguna manera pues hoy damos el banderín o vamos, damos la señal de salida a mesas de diálogo social que yo creo que tienen que jugar un papel muy importante en los próximos años. No sé si ha llegado la noticia, esa reunión que han tenido los agentes sociales con medio Consejo de Ministros ¿La noticia del bloqueo de Hungría y Polonia ha llegado mientras estaban reunidos? No, la única noticia que hemos comentado ha sido la de la vacuna, la vacuna esta americana que parece que tiene un alto nivel de fiabilidad y no, pero bueno, esta era una variable que se podía plantear yo creo que tanto Hungría como Polonia están planteando una posición de fuerza la posibilidad de veto en el Consejo Europeo es algo realmente reprobable, es un problema muy gordo que Europa se tenga que conducir en temas tan importantes como esto por la vía de la unanimidad pero yo creo que es una posición de fuerza, Hungría y sobre todo Polonia se juegan mucho en ese fondo de reconstrucción europeo y creo que no es presentable que en el siglo XXI, en el 2020, dos países llevados por populistas de derecha como Hungría y Polonia puedan poner en solfa un fondo de reconstrucción simplemente porque se les exija cumplir con los prefectos mínimos del Estado de Derecho es una auténtica vergüenza y espero que la Unión Europea no ceda a este tipo de chantajes porque creo que Polonia y Hungría no se pueden permitir que estos fondos no salgan adelante Una última cosa, este fin de semana hemos leído una reflexión personal que hacía en su blog sobre el apoyo de Bildu a la tramitación de los presupuestos generales desde el conocimiento directo de la realidad vasca que usted tiene, desde el horror que le provocó la violencia y quienes todavía celebran actos de bienvenida a los presos de ETA desde ahí, desde todo eso, dice que le enojan los términos del debate político en torno a ese apoyo a la tramitación de los presupuestos por parte de Bildu, ¿no? Sí, porque yo oigo algunos discursos políticos que hablan como si ETA estuviera en activo y creo que España será el único país del mundo prácticamente que el final de una banda terrorista hace ya una década sin conseguir ninguno de sus objetivos políticos no los consiguieron y remotamente, pues una parte de la política y en concreto de la derecha española pues haya jugado reiteradamente con el mensaje este de poco menos que la derrota ante ETA o las cesiones ante los herederos de ETA, ¿no? Bildu podrá gustar más o podrá gustar menos, pero es una fuerza compuesta por varios partidos políticos que ninguno de ellos da ningún tipo de cobertura hoy en día a la violencia porque la propia Sortu para ser legalizada ha sido recogido en sus estatutos y que ha demostrado que, bueno, que está por la labor de apoyar a estos presupuestos que yo digo que si Windu votara en contra de los presupuestos entonces se aliaría con el Partido Popular y Vox, ¿no? No acabo yo de entender estas lógicas, ¿no? Yo creo que aquí de fondo hay bastante finismo, sinceramente, en mi opinión lo que hay es bastante temor a que una aprobación de los presupuestos generales del Estado más un desarrollo de una vacuna que permita recuperar en el primer semestre del año que viene una cierta normalidad pueda repuntar en serio la economía española del 2021 y yo creo que hay quien ve ese escenario con pavor y entonces, pues bueno, se mezclan debates que creo que no proceden y que como bien plantea Estepa en la pregunta, pues a mí como persona que ha vivido toda la vida en Euskadi, que soy vasco pues me reconcome un poco porque creo que el terrorismo es un tema muy duro para mucha gente del Partido Popular y del Partido Socialista de forma especial como para seguir manoseando los diez años después con este nivel de frivolidad, ¿no? Bueno, ahí Sordo, gracias, buenas noches Vale, gracias a vosotros, hasta luego